La vida ruina creo que sí Gracias a mi compadrino que lo tenemos presente aquí Compadrilla, esto se llama La Vida Ruina Esta vida siempre es lo mismo con las amistades Como los amigos Ya le diré algunos asfaltos de la noche a la mañana Y ya se denegió Claro que más necesito las cosas racinas Así están llando Y entre maquillas de tierra los altos amigos Que van a ir alejando Evito ocurre la pena Si me lo caigan Y yo siento los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fue Como para el serenero de la mano Porque voy a ir para adelante Y con lo mal te cante Y me estoy despertando Vengo a ver que no hay diosas ¡Gracias! ¡Gracias!